hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien aquí su amigo su reportero mario devara primero de febrero 1 de febrero ya nuevo mes se nos fue el primer mes del año se nos fue enero y quién sabe si logramos hacer lo que planeamos o qué verdad pero bueno ya que se están conectando quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con un hombre verdad un hombre de origen hispano que lo más seguro que ese muchacho bueno ese muchacho es nacido aquí en atlanta georgia es de ascendencia hispana se puede decir pues este muchacho han escuchado el dicho seguramente han escuchado el dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos pues bueno este es el caso de este muchacho este jovencito se llama raúl vega y acaba de ser arrestado en el condado de winnett lo arrestaron nada manera menos que por pegarle a su mamá y a su papá así como lo vimos este individuo agarró la escoba y le zampo a su papá y a su mamá los dos los señores tuvieron que poner sus manos para evitar golpes mayores en la cabeza y en la cara pero este tipo les daba sin piedad al final la señora se logró salir de la casa y fue llamar a un vecino para que les auxiliar este vecino trató de apoyarlos obviamente porque el vecino quería pues ayudar a sus vecinos en problemas no y cuál fue la sorpresa de que fue recibido a tiros este raúl andaba armado y sacó su pistola y disparó gracias a dios para bendición de la familia de la otra persona del vecino y para suerte del mismo raúl no le pegó no le atinó la puntería era mala y no le pegó así es que si no la historia sería otra diferente pues resulta ser que raúl le tiró balazo al vecino y ya la gente consideró que era necesario llamar a la policía entonces llamaron a las autoridades este raúl se parapetó en su casa y trató de encerrarse las autoridades sabían que estaba armado y pues montaron todas las medidas respectivas para poner controlar el sujeto al final él se entregó pacíficamente decidió rendirse salir entregar su arma con mano arriba y ya lo sometieron este individuo estaba acusado de dos cargos de dos delitos menores de agresión y está acusado también de un delito mayor de felonía que es el asalto agravado por eso no hay fianza si es que este individuo va a tener que permanecer en la cárcel hasta que llegue a su juicio pero que está este tipo de historia nos hace recordar no como a veces entre los mismos seres queridos hay turbulentes momentos de turbulentos hay discordias que pueden llegar incluso a hasta la muerte imagínate pero para que un hombre venga agarre un palo y empieza a pegarle a sus papás o sea si nuestros viejitos son de respetarlos de cuidarlos de amarlos no de maltratarlos mucho menos abusarlos pero este individuo lo que hizo con ellos y obviamente ya está preso pero ahí está la historia a todos los pormenores la foto del susodicho y toda la información relacionada con este caso que por lo menos yo estoy seguro que es el primero que sucede pero y tampoco será el último pero si la idea es tratar de llamar la atención y que recapacitemos porque estamos viviendo tiempos tan llenos de odios que hoy en día pues el beneficio de otros seres humanos ya como que es a nadie nos importa dice miguel sapo dice miguel miguel pero es por los cachetitos te cuento que estoy rebajando y a ver quién dice por ahí para me ver ojito bonito dice ah no es así se llama yo creo que me están echando un piropo pero así se llama ella ojito bonito bueno ahí les comento que así están a las cosas aquí eso ocurrió en el condado de guinete el pasado domingo la tarde del pasado domingo y pues literalmente no este individuo acabó una cárcel bien bien fregado con cargos gravísimos y pues quién sabe cómo va a terminar al final de cuenta verdad así es que esa es la historia de la quería que les quería contar hoy que dios me los bendiga cuídense mucho dice miguel sapo otra vez miguel este miguel madura ya también cuídense de los bendiga hasta pronto su amigo su reportero para llevar a estar primero aquí bye miguel